El problema era el perro del muerto. Quería matarme pero necesitaba atrapar el perro y transformarlo en un gato para mi hermana. Era sábado el 10 de noviembre. Tenía 13 años. Era a las 3 de la tarde. Había tres personas y se llamaban Alec, Lily y perro del muerto. Hacía frío. Iba a casa cuando recordé que necesitaba un regalo para mi hermana cumpleaños. Iba solo. Era alto, mágico y fuerte. Estaba triste porque no. Había personas solo un perro. Caminaba cerca del lago. Era difícil atrapar el perro porque iba muy rápido. Era fácil agarrar una red porque caminaba cerca del lago. Era importante atrapar el perro. Antes 5 de la tarde. Caminaba y de repente. El perro atacar. Caminaba y de repente el perro. Salto afuera de los arbustos y me ataco. Quise atrapar el perro y transformarlo. Yo atrape el perro y busqué para un libro mágico que se transforma un perro en un gato. Vi un libro mágico que fue a trabajar. Si pude agarrar un pelo de perro y pude transformarlo en un gato. Tuve una hora a acabar la transformación. Pensé que pude hacerlo en una hora. Necesité sacar el perro para un momento. Fui a la red y dio el perro gas de dormir. Tomé un pelo de perro y lo puse con un pelo de gato. Mezclé los pelos y transformé en la comida para un perro. Tuve que forzar el perro a comer la comida. Yo puse la comida en frente del perro. El perro comí la comida. Y transformó en un gato perro. El gato fue todavía malo. Yo no comprendí por qué. Cuando miré en el libro vi que necesité un chukake a transformar. Un gato malo a un gato bien. Así yo fui a buscar un chukake. Iré a todos lugares por el lago. Pero no había chukake a todos. De repente un chukake vino al lago. Así nadé y agarré un chukake. Entonces fui a regresar un gato. Pero cuando regresó un gato, lo no comió el chukake. Así yo empujé un chukake en la boca del perro. De repente un gato malo convertido. Su seno en una sonrisa. Pero del muerto fue finalmente un gato bueno. De repente miré a mi velo y fue a las cuatro y cincuenta de la tarde. Fue a ser tarde. Agarré el gato bueno y corrí afuera de la puerta. Salté el cerco y corrí por la la puerta de mi casa. Mi hermana a Lily miró gato bueno. Y corrió a mí. Lily me abrazo y agarró el gato bueno. Lily empezó a jugar con el gato bueno. Fue muy feliz para mi hermana. Y empecé a jugar con ella. Ella cuidó el gato bueno para el resto de su vida.